Dulce porteña, dios luz del cielo, porteña y hermosa mujer gentil, escuche el eco de mis canciones que al evocarte brotan de mí. Glor seductora, tú eres la dueña que siempre mora en mi corazón, eres la lumbre de mis ensueños, la santa diosa de mi ilusión. Tu corazón lleno de amor hizo vibrar toda mi ser y en el delirio de mi pasión canto, tú canto, en ti mujer. Yo pienso en ti con loco afán, eres mi fe, mi inspiración, oye el acento sentimental que aquí te ofrece mi corazón. Tu corazón lleno de amor hizo vibrar todo mi ser, y en el delirio de mi pasión, canto, tú canto, en ti mujer. Yo pienso en ti con loco afán, eres mi fe, mi inspiración, oye el acento sentimental que aquí te ofrece mi corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!